Primero respondieron la pregunta, ¿qué hacen las gallinas cuando nadie las ve? Ahora los creadores de pollitos en fuga regresan con la pareja que lo empezó todo, Wallace y Gromit. Desayuno, bolsas de té. Gromit amigo, necesito ayuda. Uno es inventor, solo es una alteración cerebral inófense, que jamás rinde. Activa su acción. El otro es su perro, que nunca dice nada. Han hecho artepartos. Han hecho artificios. Wallace y Gromit, hacen una película. De DreamWorks y Artman Studios, prepárate para ver acción. Suspenso. Brrrr. Y verduras. Tengo un terrible problema con los conejos. Que alguien me explique cómo van a atrapar a un conejo tan grande. Oh, por favor, Gromit. Un poco más atrayente. La película más cosmísmica de años. Wallace y Gromit. La batalla de los vegetales. Los Dolores. Los Dolores. Los Dolores. Gracias por ver el video.